En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor, siéntense. Hermanos, este encuentro tiene como título general, Cristo rompe las cadenas. Es decir, que vamos a hablar fundamentalmente de liberación. Las cadenas que se rompen, son una señal de como Cristo nos libera, Cristo nos da la libertad. La liberación que trae Cristo es amplia, profunda, duradera e integral. Cuatro características para que vaya poniendo en sus apuntes. La liberación que Cristo trae es amplia, profunda, duradera e integral. Amplia porque abarca las distintas áreas de nuestra vida. Profunda porque quiere llegar hasta la raíz de nuestro ser. Duradera porque se prolonga en el tiempo y alcanza incluso la eternidad. Integral porque no descuida ninguno de los elementos, ninguna de las facultades de nuestro ser. Es decir, Cristo quiere liberarnos completamente. Muchos católicos y algunos protestantes asocian la palabra liberación únicamente con lo que tiene que ver con exorcismos. Liberarse de maleficios, infestaciones, posesiones. Es decir, del ataque del enemigo, del ataque del demonio. Pero si vamos a la Sagrada Escritura. Nos damos cuenta que la liberación que Dios quiere traer a nuestra vida. Tiene esas cuatro características que ya he dicho. Es amplia, profunda, duradera e integral. Y como es una liberación integral, tiene que ver con todas las potencias de nuestro ser. Por eso vamos a distribuir nuestro tema en tres partes. Siguiendo una sencilla explicación antropológica que nos da San Agustín. Y que es muy querida también por Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia. San Agustín dice que el alma humana tiene tres potencias fundamentalmente. Que son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y decimos que una antropología es una mirada al ser humano. Antropos quiere decir hombre en el sentido de ser humano. De modo que la antropología de San Agustín, tomada después y profundizada por Santa Catalina de Siena, habla de esas tres potencias. A mí ese esquema me gusta mucho, me parece muy útil para describir toda la obra de Dios en el ser humano. Como quien dice, para que no se nos pierda nada importante. O sea que vamos a hablar de la liberación que Cristo le trae a nuestro entendimiento. Porque el entendimiento tiene que ser liberado. La liberación que Cristo trae a nuestra voluntad. Porque la voluntad que es nuestra facultad de querer y de amar. Querer en el sentido de buscar algo. Amar en el sentido de ese sentimiento profundo. Esa facultad de la voluntad tiene que ser liberada. Y luego, también nuestra memoria tiene que ser liberada. Tal vez queda más claro si digo nuestro pasado. Tenemos que liberarnos de nuestro pasado. Porque hay muchas cosas de nuestro pasado que quizás están pesando sobre nosotros. De manera que ya no solo es pasado, sino que también es pesado. Entonces, si usted tiene un pasado pesado, seguramente va a obtener mucho provecho de estas enseñanzas que en el nombre de Cristo y con gran fidelidad a nuestra Iglesia Católica desea ofrecer durante estos días. Entonces, ya usted tiene cuál es el programa que vamos a seguir. Vamos a hablar de liberación, que es amplia, profunda, duradera e integral. Y vamos a hablar de cómo esa liberación, esas cadenas que Cristo rompe, las rompe cuando se trata de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia. Eso va a ser el día de hoy. Luego, con el favor de Dios, vamos a hablar de lo que Cristo hace en nuestra voluntad. Eso será el día de mañana. Y luego, al tercer día, vamos a hablar de la liberación que Cristo trae de nuestro pasado. No queremos que este sea solamente un estudio. No nos metemos en estos temas solamente por aprender cosas bonitas. Nuestro deseo, nuestro propósito, es no solamente aprender, sino experimentar. No nos dice el Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, dice que todo el camino de la fe empieza y termina con la palabra encuentro. De modo que lo que buscamos con estas catequesis o con estas enseñanzas, lo que buscamos básicamente es un encuentro. Un encuentro renovado, un encuentro renovado con la persona de Cristo, encuentro renovado con su poder. Y sobre todo, siguiendo la iniciativa del Papa Francisco, un encuentro renovado con su misericordia. Porque lo que podemos descubrir, indudablemente, es que aquella persona que experimenta liberación, experimenta misericordia. La única razón por la que Dios se abaja hasta nosotros y nos regala su sanación y nos regala su liberación. El único motivo por el que Dios llega hasta nosotros y hace todas esas maravillas, es porque nos ama. Nos ama abundantemente, nos ama con toda su ternura, nos ama con toda su compasión, nos ama con toda su misericordia. Así que, deseamos experimentar misericordia. La liberación de nuestra inteligencia, ha de ser una experiencia de misericordia. La liberación de nuestra voluntad, una experiencia de misericordia. Y la liberación de las cadenas de nuestro pasado, una experiencia de misericordia. Ahora bien, el Papa Francisco nos dice algo más. Nos dice que esta experiencia de misericordia, ha de llegar a nosotros, pero no quedarse en nosotros. La idea es que esa experiencia, esa alegría, esa bondad, esa dulzura que experimentamos, a través de nosotros, luego se vuelva testimonio, oportunidad, puerta abierta para otros hermanos. Es decir, que habiendo experimentado nosotros misericordia, podamos también llevar esa misericordia como misioneros a otros muchos, en otras partes del mundo incluso. Ese es el propósito. Entonces, entremos en nuestro capítulo primero. Son tres capítulos. Capítulo primero, la inteligencia. Capítulo segundo, la voluntad. Capítulo tercero, la memoria. Que es como decir la liberación de nuestro pasado. Cuando se habla de liberación de la inteligencia, creo que la primera reacción es un poco de perplejidad. ¿Qué clase de liberación puede tener la inteligencia? ¿Qué clase de cadenas pueden llegar a la inteligencia? Pues resulta que son muchas. Las cadenas que afligen a la humanidad son muchas. He distribuido, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo y humillándome ante Dios, he distribuido el tema en tres capítulos y cada capítulo trae ocho cadenas. O sea que no es ni una ni dos. Vamos a hablar de ocho cadenas diferentes que pesan sobre la inteligencia humana. ¿Para qué nos dio Dios la inteligencia? Para tender hacia la verdad. El alimento de la inteligencia es la verdad. Y hay en el ser humano un deseo, hay un apetito, una búsqueda de la verdad. Para eso tenemos inteligencia. En esa verdad, o mejor, en la verdad aprendemos nuestra verdad. Aprendemos quiénes somos en verdad. Y aprendemos sobre todo quién es Dios en verdad. Y en ese conocimiento estriba la vida eterna. Pues así dice nuestro Señor Jesucristo. Esto aparece en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús hermosamente, En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste a Jesucristo. Ahí nos muestra a Cristo que en ese conocimiento recibimos nuestra vida. Hemos sido hechos, hemos sido creados para conocer a nuestro Creador. Ninguna de las preciosas criaturas que hay en el universo tiene ese privilegio. Solo nosotros, dentro del universo visible, nosotros y los ángeles santos, si consideramos toda la creación divina. De modo que el perrito ha sido hecho por Dios, es criatura de Dios, pero jamás conocerá a su Creador. La hormiga nunca conocerá a su Creador. La ballena tampoco, ni el tigre. Ni las plantas, ni las rocas. Es privilegio nuestro. Poder conocer a nuestro Creador. Conocer al que nos ha hecho. Y al conocer el universo, y al conocer al Creador del universo, entendemos como por reflejo la inmensa dignidad de nuestro propio ser. Conocer nuestra propia dignidad. Eso es abrirnos a la verdad. La inteligencia humana ha sido hecha para llegar a la verdad. Por eso espontáneamente uno siente un gran fastidio cuando tratan de engañarlo. Usted seguramente conoce muy bien esa situación. Cuando una persona trata de decirle mentiras a usted, usted se disgusta. No me engañe, no me venga con eso. No soy tonto, usted le dice a la persona que trata de engañarle. Si le dicen que le van a vender una cosa y le dan otra, usted se disgusta. ¿Se disgusta por qué? Porque le están engañando. ¿Qué hay detrás de ese disgusto? Detrás de ese disgusto hay el anhelo, el deseo que usted tiene de la verdad. Necesitamos la verdad. Si uno habla, por ejemplo, con las personas que llevan un camino recorrido con una pareja, pero ha sucedido algo terrible, hay una infidelidad. Y una de las cosas que más duelen en la infidelidad es, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque me mintió. Eso es lo que duele. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo? Tanto, tanto, que me decía mi reinita, mi princesa, mi emperatriz coronada. Y al final, mentiroso, mentiroso como todos. Eso da rabia. ¿Da rabia qué? La mentira. La mentira. No insulte mi inteligencia. No insulte mi inteligencia. No me diga mentiras. ¿Usted cree que yo soy bobo? ¿Por qué utilizamos esa expresión? Porque tenemos apetito, tenemos deseo de verdad. Hombres y mujeres tenemos deseo de verdad. Necesitamos la verdad. Mire, no sea tonto. Los papás le dicen a sus hijos, les dicen, ¿usted cree que yo nací ayer o qué? ¿Qué le está diciendo al hijo con esa expresión? Le está diciendo, no soy tonto, yo quiero conocer la verdad. Dígame la verdad. Y da rabia cuando ya la persona la tienen bien investigada y empieza a decir mentiras. Y esa quien es una amiga. Una señora le encontró al esposo un papelito con un nombre, un nombrecito, linda. Y allá un número. ¿Y esto qué significa? No, esta es una yegua muy famosa que corre el próximo fin de semana. Y yo para que no se me olvidara apunté ahí. Claro, con el celular de la yegua también. Entonces da rabia que a uno lo consideren tonto. ¿Por qué le da rabia a uno? Porque uno quiere saber la verdad. Uno quiere saber la verdad. En Colombia todos deberíamos estar jubilosos con la palabra paz. Pero por qué muchos sentimos que hay que ponerle un poco de matiz a esa alegría. Y por qué hay personas que sienten incluso repugnancia frente a un proceso de paz. Porque sienten que hay muchas cosas que no son verdad. Que hay muchas cosas que no han salido a la luz. Hay muchas cosas que no son como aparecen en el papel. Por eso no se siente alegría. Porque la alegría se siente en la verdad. Por algo Jesucristo dijo. La verdad os hará libres. La verdad es necesaria para el ser humano. Es necesaria. Hay personas que hacen larguísimos caminos en su vida. Hacen largas peregrinaciones por conocer la verdad. Y uno no se imagina lo que es ignorar algo valioso. Sino cuando le sucede o cuando uno tiene cerca una historia de estas. Piense usted por ejemplo en el caso que ya he conocido varios. Piense en el caso de una persona que es adoptada. Esa persona ha recibido muchísimo amor. Sus papás adoptivos le han dado amor, cuidado, atención. Pero por supuesto le han dicho en algún momento, en el momento apropiado le han dicho. Mira, sucede que tú eres adoptado. Y con bastante frecuencia esta persona siente una inquietud de saber cuál es la verdadera mamá. Sobre todo la mamá. ¿Cuál es la verdadera mamá? Y esa urgencia de encontrar a la mamá. Una mujer que por la circunstancia que fuera no hizo nada, materialmente nada, pues además de darle la vida, claro. Pero no hizo nada por ese ser, porque lo entregó pronto en adopción. Pero hay una necesidad. Yo quiero saber cuál es la verdad. Es algo que está en el corazón humano. Es algo que no se puede negar. Cuando uno hace esta explicación, entonces se da cuenta de por qué sí pueden haber, y de hecho hay cadenas. Muchas cadenas. Yo alcanzo a enumerar por lo menos unas ocho cadenas. Por lo menos ocho cadenas que tienen que ver con la inteligencia. Que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Lo más hermoso, sin embargo, no es saber que existen esas cadenas. Lo más hermoso, lo más bello, es darse uno cuenta que Dios nos da en Cristo manera de romper esas cadenas para que el anhelo profundo de nuestro corazón no caiga en el vacío. Dios ha puesto en ti un anhelo que tiende hacia la verdad. Y ese anhelo no debe caer en el vacío. Pero recuerda que hemos hablado de distintas verdades. La verdad más importante, la que da la vida eterna, es la que dice Cristo en el capítulo 17 de San Juan. Que conozcamos al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Esa es la más importante de todas las verdades. La más importante. Después de esa vendrán otras. Pues empecemos a nombrar cadenas. Empecemos a reconocer estas cadenas. Pero recuerde que todo lo que digamos hay que verlo siempre en una perspectiva de fe, de esperanza y de amor. De fe, porque nosotros desde el principio estamos afirmando que hay un Dios grande, poderoso y sabio, compasivo que nos ha dado a su Hijo. De esperanza, porque mira, todo lo que aparece en estas charlas, en estas predicaciones, todo lo que tú veas, míralo por favor en perspectiva de esperanza. Nada ilumina a Cristo que no vaya a sanar. Cristo jamás ilumina una herida solamente para que te duela, solamente para humillarte, solamente para ponerte en ruta de derrota. Cristo ilumina una herida cuando la va a curar. Y aquí hemos invocado el nombre de Cristo y tenemos esa certeza y tenemos esa esperanza. Y por eso, por eso también hemos invocado al Santo Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de caridad. Porque queremos que sea en un ambiente de amable caridad, en un ambiente de dulce caridad, donde nosotros experimentemos como Dios nos va liberando. Después de la explicación dada sobre la inteligencia, parece claro cuál es la primera de todas las cadenas. La primera cadena se llama ignorancia. Es una cadena espantosa. La ignorancia. Ignorancia que significa imposibilidad radical de acercarse a un conocimiento, precisamente porque no lo conozco. Porque no tengo manera de llegar a él. Ahora bien, siempre en la Iglesia Católica se ha distinguido entre la ignorancia vencible, es decir, la que puede ser vencida, y la ignorancia invencible. Hay personas que por una condición mental o por un accidente, tal vez por algo de nacimiento, por algo genético, tienen una severa, severísima limitación mental. Esas personas quizás tienen una ignorancia invencible. Hay casos muy graves, muy graves de limitaciones mentales. Es una ignorancia invencible. De esa no vamos a hablar aquí. Los caminos del amor de Dios para esas personas son reales. Dios tiene expresiones únicas, muchas veces secretas, pero reales de su amor para las personas que tienen alguna discapacidad mental. Dios sabe reservar lo más cálido de su amor para esas personas, pero no es el caso del que nos vamos a ocupar ahora. Aquí vamos a hablar de la ignorancia vencible. Cuando yo hablo de este tema, pienso en el daño que el comunismo ha hecho en tantos lugares. Una amiga mía religiosa estuvo trabajando durante un tiempo en la isla de Cuba. Cuba empezaba en ese momento a abrir un poquito más las puertas para que llegaran misioneros del extranjero, misioneros cristianos y católicos del extranjero. Y esta religiosa que les cuento estuvo varios años allá en Cuba. Ella, en su labor pastoral, trabajaba con algunos jóvenes, jóvenes brillantes. Cuba se ha preocupado por darle mucha importancia al tema del estudio. De manera que jóvenes muy inteligentes, brillantes. Puedes imaginarte un muchacho de 20, 25 años, una chica de 22, 18. Esas edades en que las fuerzas físicas, psicológicas, emocionales están a tope. Bueno, y uno de estos muchachos participaba de las catequesis que brindaba mi amiga religiosa colombiana allá en Cuba. Y esta mujer, consagrada a Cristo, hablaba del amor de su alma. Y poco a poco iba exponiendo quién es Cristo, cómo es el Evangelio, cuál es la propuesta de Cristo. Le estaba hablando a jóvenes de 20, 25 años que no sabían trazarse la señal de la cruz. Que no podían recitar el Padre Nuestro, que no habían sido bautizados. Estaban en una condición grave de ignorancia. Ignorancia. Pero a medida que esta mujer iba explicando más y más quién es Cristo, cuál es la propuesta de Cristo, qué trajo Cristo a esta tierra, de qué nos libera Cristo precisamente. En un momento dado, uno de estos muchachos que la estaba oyendo, rompe a llorar, con una mezcla de tristeza y de rabia. Mi amiga le pregunta, ¿por qué lloras? Y él le responde, porque este gobierno, en esa época estaba Fidel Castro, porque este gobierno, aunque fuera por cultura general, así decía, aunque fuera por cultura general, ha debido hablarnos de Cristo. Aunque fuera por cultura general, porque les hablaban de muchas cosas y las etapas de la historia y la economía, por supuesto, y la medicina que es tan importante en Cuba, las matemáticas, pero nunca les hablaron de Cristo. Entonces, esta persona que desconocía el nombre de Cristo y el poder que está en Cristo, esta persona se quejaba, y se quejaba con dolor, con indignación, ¿cómo es posible? Aunque fuera por cultura general. Esa es una cadena. Privar a la gente del conocimiento de Cristo es suma crueldad. Imagínate, que en uno de esos países antiguos, donde hay monarquía, tienes al príncipe heredero, pero nadie le dice que él es el príncipe. Nadie le dice que él está destinado a heredar un reino gigantesco, lleno de riqueza, de posibilidades y de súbditos que le aman. Pero está escondido, está escondido, lo tienen prisionero y nadie le habla de quién es él. Nadie le dice que él es el príncipe. Esa ignorancia se convierte en suma crueldad, porque este hombre seguramente llevará una vida de mendigo o de labriego, llevará una vida en todo caso indigna o incongruente con lo que podría vivir. ¿Por qué? Porque no sabe, no sabe quién es. Así le pasa a muchas personas. No tienen ni idea, no saben quién es Cristo, no saben cuánto les ha amado Cristo, no saben qué poder hay en la sangre de Cristo. Y precisamente por esa costosa, porque es costosa, por esa costosa ignorancia, llevan una vida indigna, porque no conocen cuánto valen. Es necesario encontrarse con la persona de Cristo para saber uno cuánto vale. El valor tuyo no te lo dice el mundo, el valor tuyo te lo dice la sangre resplandeciente de Jesús en la cruz y en el Calvario. El valor tuyo no te lo dice el mundo, el mundo te dice para qué te quieren utilizar. Quizás para producir dinero, quizás para que seas un piñón, un engranaje dentro de una fábrica, quizás para que seas un elemento perdido en el rincón de un inmenso organigrama de una empresa en donde nunca podrás ascender mayor cosa. Eso eres tú. Y a esos gobiernos y a esas empresas y a esos poderes les conviene que tú no sepas cuánto vales. Porque el día que una persona sabe cuánto vale, empieza a exigir que la traten como vale. Por eso la primera de las cadenas se llama la ignorancia. Pero de todas las ignorancias, la ignorancia más triste, la ignorancia más terrible, es la ignorancia sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una gran ignorancia. Y es gran ignorancia porque nos enseña Santo Tomás de Aquino algo muy bonito. Santo Tomás de Aquino dice que la vida humana es como un camino. Y que cada decisión que tú tomas es como un paso en ese camino. Eso quiere decir que si tú tomas malas decisiones, tu camino se daña y puede acabar en el abismo. Si tomas las decisiones apropiadas, si das los pasos correctos, seguramente vas a llegar a la mejor de tus metas. Eso nos enseña Santo Tomás de Aquino. Al comienzo de la segunda parte de su obra magna llamada La Suma Teológica. O sea que las decisiones nuestras son la vida misma. Es decir, la vida es prácticamente lo mismo que el conjunto de tus decisiones. Porque la vida es el trayecto que tú haces en el tiempo. Y el trayecto que tú haces en el tiempo es el trayecto de tus decisiones. Entonces, tus malas decisiones son la ruina de tu vida. Tus buenas decisiones son la mayor bendición en tu vida. Pero, ¿cómo vas a tomar buenas decisiones si no tienes una luz? Si no tienes un criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque bueno es lo que te va a llevar a tu verdadera meta. Y malo es lo que te está conduciendo. Quizás sin que tú te des cuenta al abismo. Entonces, no hay peor ignorancia que ignorar sobre lo bueno y lo malo. Y tristemente hay muchos a los que les conviene que como dice Isaías llamemos bien al mal y mal al bien. Y por eso vivimos en una época de terrible confusión y de terrible ignorancia. Póngase a pensar, por ejemplo, un niño y no vaya muy lejos. Piensen en los hijos de ustedes. Piensen en sus sobrinos y en sus nietos. Piensen en esos hijos suyos. Y piensen en qué mundo van a crecer esos hijos. Un mundo donde resulta que si el abuelito está sufriendo mucho por la enfermedad hay que matarlo. Eso se llama eutanasia. Si el hijito de mi hermana mayor es un estorbo para su carrera hay que matarlo. Eso se llama aborto. Si mi hermanita se quiere casar con una novia que se consiguió porque ahora resulta que parece que es lesbiana todo está bien y todos debemos aplaudir y hacer buena cara en la foto. Si luego mi hermanito mayor decide que hay que fumar marihuana pues ya el gobierno está haciendo todo pero a marchas forzadas para legalizar el consumo de marihuana y tener así otra manera de cobrar impuestos y otra manera de embrutecer y encadenar al pueblo porque de eso es de lo que se trata. Que seamos todos adictos. Eso es lo que quieren los gobiernos. Entonces piense un niño por ejemplo este que casi no deja predicar. Un niño como esos como ese criaturo ahí presente ¿En qué mundo va a crecer ese niño? Ese niño va a crecer viendo que parece que da lo mismo ser bisexual, transexual, retrosexual, contrasexual, asexual. Da lo mismo. Da lo mismo. Todo da lo mismo. Consumir marihuana da lo mismo. Suicidarse. Un aplauso para el que se suicidó. Matar al abuelito. ¿Qué mejor que matar al abuelito? Ese es el mundo. Entonces estamos en un mundo donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Y eso es una cadena. Los hijos de ustedes ya están encadenados y ustedes no se han dado cuenta. Los hijos de ustedes ya están encadenados porque ya tienen esa confusión. Hagan la prueba de hablar de temas serios con sus hijos. Especialmente hijos adolescentes se llevarán tristes sorpresas. Tristes sorpresas. Pónganse a hablar de estos temas serios. Temas de familia, temas de defensa de la vida, temas de dignidad de la persona humana. Pónganse a hablar de esos temas con sus hijos. Y verán que ya sus hijos, espero que no, pero temo que sí, se darán cuenta ustedes que sus hijos con mucha frecuencia ya tienen esta manera de pensar. Bueno, pues, eso sí, que cada uno, ¿no? Que cada uno vea, ¿no? Si quiere fumar, pues que fume. Y si quiere emborracharse, pues que se emborrache. Y al fin y al cabo, si se va a suicidar, que se suicide pasito. Y no pasa nada. Esos son los hijos de ustedes. Pero detrás de esa sonrisa de perplejidad y detrás de esa aparente madurez política y social que lleva a una llamada tolerancia detrás de todo eso que es lo que hay. Una cadena. Una terrible cadena que se llama ignorancia del bien y del mal. Y lo peor del caso que es que esos papás sin brújula moral. ¿Cuáles papás? Los hijos de ustedes. Porque los hijos de ustedes, pues, eran papás también. Ese es el problema, que eso no para. Debería hacerse como un pare mientras todo el mundo reflexiona y se convierte y ahí sí seguir engendrando hijos. Pero resulta que eso no para. Entonces, ¿qué quiere decir? Que unos hijos llenos de perplejidad crecen y muy pronto se convierten en papás que no tienen ninguna ruta para darle a sus respectivos hijos. no tienen ruta para darle. Y eso es grave, muy grave. Y esa es una cadena. Y eso se llama la cadena de la ignorancia. ¿Cómo rompe Dios esa cadena? Porque aquí vamos a ir viendo cómo cada cadena se rompe. ¿Cómo rompe Dios esa cadena? Dios lleva peleando contra esa cadena desde hace mucho tiempo. La lucha más antigua contra esa cadena está seguramente en el año 1250 a.C. o por ahí cerca. Es decir, en la época de Moisés. Se llama los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. A través de la predicación de los mandamientos Dios empezó a infundir en su pueblo una brújula moral. y Cristo confirmó el valor de esos mandamientos porque según nos cuenta el evangelista San Marcos se acercó una vez a un muchacho donde Cristo y le dijo ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y la primera respuesta que le dio Cristo fue cumple los mandamientos. Entonces necesitamos así como se oye experimentar la libertad volviéndonos a los mandamientos de Dios así como suenan. necesitamos tomar en serio esa palabra de Dios necesitamos entender que el Dios que sana y libera quiere preservar precisamente nuestra libertad a través de esos mandamientos. Esos mandamientos son pacto de libertad son palabras de libertad para que no nos encadene la ignorancia sobre lo que es bueno y lo que es malo. ah pero los mandamientos no son fáciles de cumplir estamos de acuerdo no son fáciles de cumplir pero es ahí precisamente donde brilla el don que Cristo mereció para nosotros en la cruz el don más precioso que Cristo mereció para nosotros en la cruz se llama el Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu Santo de Dios es el que mueve nuestro corazón para que no solo conozca sino para que tienda amablemente hacia ese bien propuesto por la palabra divina por eso por eso los mandamientos de la ley de Dios quebrantan esa ignorancia la ignorancia que no nos dejaba reconocer donde está el bien y donde está el mal esa ignorancia se quebranta acercándonos a la palabra divina ahora bien Dios no nos da simplemente los mandamientos no Dios nos da también a través de la palabra divina a través de la enseñanza que es lo que nos da nos da las razones las razones es decir a través de los testimonios que aparecen en la Biblia misma y a través de los testimonios que aparecen en la historia de la iglesia uno va viendo por qué hacer el bien aunque cueste trabajo es bueno y por qué hacer el mal aunque resulte deleitable es malo es decir la palabra misma la palabra de Dios desenmascara los engaños del mal con esto que estoy diciendo que la solución de Cristo para nuestra ignorancia sobre el bien y el mal no consiste simplemente en que nosotros nos aprendamos y recitemos los mandamientos es el acercamiento al conjunto de la historia del pueblo de Dios es el conjunto de la enseñanza de la escritura y aún más el conjunto de la enseñanza de ese pueblo ungido por el espíritu a lo largo de los siglos que se llama la iglesia y a través de ese conocimiento a través de ese espíritu de familia uno va viendo que el bien aunque sea arduo vale la pena y el mal aunque sea dulce siempre traiciona segundo segunda cadena la segunda cadena se llama escepticismo la peor de todas y por eso había que gastarle más tiempo es la ignorancia pero la segunda es grave la segunda se llama escepticismo el escepticismo es una posición relativamente cómoda por medio de la cual una persona dice pues no creo a mí no me van a convencer a mí no me convence tan fácil es la postura de la persona que toma su distancia es la persona que dice pues sí hay otros que obrarán de otra manera pero yo no creo hay demasiadas religiones cada religión dice lo suyo el uno dice que alá el otro dice que Buda el otro dice que Cristo eso entre tantas religiones no se ponen de acuerdo yo no creo en eso yo simplemente voy a obrar lo que yo veo que es bueno es bueno lo que yo veo que es malo es malo y yo con eso me quedo ese es el escepticismo el escepticismo es como un preámbulo para un modo de pensar que se impone mucho en nuestra época y que es conocido también como laicismo y que pretende erradicar completamente la religión del espacio público aún en países de larga tradición católica como Colombia eso ya es una realidad hace mucho tiempo que en la discusión de toda ley lo primero que se hace es excluir todo elemento religioso aquí no entra ninguna religión es como si se le dijera a Cristo a la entrada del parlamento a la entrada del congreso se le dijera usted aquí ni se le ocurra aquí no entre se ha expulsado a Cristo de muchos lugares y uno de esos lugares es precisamente el parlamento se le ha expulsado de la cámara y del senado la religión no interesa muchos quieren expulsarlo de otros sitios así también por ejemplo se le ha expulsado de la educación pública en muchos lugares en países como España hay una verdadera guerra contra la cátedra de religión que no haya religión por ninguna parte los cientificistas que esta es una versión podríamos decir acelerada del escepticismo y muy propia de nuestra época también han dado pasos semejantes en países como Estados Unidos es tan fuerte la influencia del escepticismo y de la incredulidad en la educación que muchos papás ven con pánico como los mismos hijos que mientras estaban en su infancia manifestaban devoción y cercanía a Dios cuando van llegando a la universidad especialmente es ese paso el más difícil en un país como Colombia apenas llegan a la universidad entonces ya van perdiendo la eucaristía van perdiendo la oración van perdiendo el rosario van perdiendo toda forma de piedad porque sienten que ese tipo de cosas ringen con su nueva manera de pensar que tiene Cristo que decir con respecto al escepticismo pues en los evangelios hay dos personas escépticas las dos aparecen muy escépticas pues las dos aparecen entre los discípulos de Cristo y estas dos personas aparecen en el evangelio de Juan una de esas personas es un hombre llamado Natanael Natanael es un nombre o mejor dicho es el nombre del apóstol que solemos llamar Bartolomé la palabra Bartolomé lo que quiere decir es el hijo de Tolomé o el hijo de Tolomeo bar en ese idioma arameo quiere decir el hijo de entonces Bartolomé es propiamente el apellido es como decir el hijo de Tolomeo pero el nombre propio de él era Natanael si ustedes examinan las lecturas de la Biblia las lecturas de la misa en la fiesta de San Bartolomé ustedes se darán cuenta que el evangelio narra lo mismo que yo les voy a contar ahora resulta que uno de los discípulos de Cristo llamado Felipe se encuentra con este hombre llamado Natanael y le dice la gran noticia hemos encontrado al Mesías y entonces Natanael responde con escepticismo porque Felipe le dice hemos encontrado al Mesías es Jesús el de Nazaret y de una vez Bartolomé toma una posición distante Nazaret de Nazaret podrá venir algo bueno es escéptico es distante Natanael era un hombre que tenía muchos estudios Natanael era profesor era maestro de la ley para ser maestro de la ley había que tener cerca de 40 años y haberse dedicado a eso toda la vida yo veo en la persona de Natanael veo el retrato de tantas personas que han gastado mucho tiempo formándose y estudiando y estudiando y a veces cuando la gente estudia y estudia y estudia pues se vuelve escéptica entre otras cosas porque el estudio nos invita a encontrarnos con opiniones diversas que a veces no se concilian y nos lleva también a encontrar personas que en una época sostuvieron una cosa y luego cambiaron de opinión entonces el que ha estudiado mucho con facilidad se siente tentado de escepticismo y ese fue el caso de Natanael Natanael decía eso quien sabe el Mesías y uno si quiere claro querer uno si quiere que llegue el Mesías pero que ya haya llegado y sobre todo que sea Nazaret así como que no creo mucho Jesús se encuentra con él y Jesús empieza haciendo un elogio esta parte me parece vital Jesús empieza haciendo un elogio de Natanael dice ahí tenéis a un israelita de verdad en el que no cabe engaño a veces cuando uno es una persona piadosa tiene una actitud muy dura con respecto a la gente escéptica porque los mira simplemente como incrédulos pero resulta que Cristo tiene una mirada diferente por lo menos en lo que tiene que ver con Natanael porque Cristo mira a Natanael de que manera Cristo mira a Natanael como un buscador uno que no traga entero este es un israelita de verdad en el que no cabe engaño es decir Natanael si es escéptico pero Cristo no le tiene miedo a los escépticos escriba esa frase que le sigo porque tal vez usted tiene un tío escéptico por allá tiene una prima escéptica entonces es bueno que usted sepa que Cristo no le tiene miedo a los escépticos siempre y cuando siempre y cuando estén buscando honradamente la verdad que una persona no haya encontrado no es pecado si está buscando y ese es el caso de Natanael Jesús lo elogia y créanme que en los evangelios hay muy pocos elogios de Cristo muy poquiticos y Cristo lo elogia ahí tenéis a un israelita en el que no cabe engaño es decir este no traga entero este es crítico este va paso a paso y va mirando las cosas como son este no no se entusiasma tan fácil pero es que Cristo no busca entusiasmo Cristo busca conversión y a veces hay personas que se entusiasman fácilmente y luego se desentusiasman fácilmente entonces Cristo no busca entusiasmo Cristo busca conversión que dice Cristo de este escéptico en el no cabe engaño y entonces Natanael le pregunta y tu de donde me conoces y Cristo le responde antes de que Felipe te hablara te había visto bajo la higuera ver bajo la higuera es que los maestros de la época no tenían mayores salón de clase eso daban clase ahí en cualquier sombra porque ese calor parecía más o menos Bucaramanga en verano eso es una cosa seria entonces era debajo de un árbol donde daban clase y entonces que responde Natanael tú eres el mesías de Israel le dice el escéptico ahora cree o sea que el problema no es ser escéptico el problema es ser cómodo San Agustín tiene una frase muy buena San Agustín dice solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista entonces claro cuando una persona está llevando una vida puerca que puede llamarse también una vida perra una vida sucia una vida indigna y no digo más plevedades cuando la persona está llevando su puerca y arrastrada vida no quiere que haya Dios ¿por qué? porque Dios va a marcar una luz sobre el bien y el mal entonces es mucho más cómodo cómodo es mucho más cómodo no creer en Dios si se está viviendo así porque la persona que quiere seguir viviendo en su codicia o en su crueldad o que quiere seguir viviendo en su lujuria esa persona no quiere que exista Dios así enseña San Agustín solo niega a Dios el que no quiere al que no le conviene que Dios exista entonces el verdadero problema no es el escepticismo el problema es la comodidad el problema es que te has acostumbrado al pecado y le sacas ventaja a tu vida a puerta ese es el problema ese es tu grave problema quieres llevar una vida donde tú seas la norma quieres hacer la norma para ti mismo es decir quieres comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y por eso porque tú quieres ser norma para ti mismo y porque tú quieres organizar tu vida como a ti te parezca por eso estás negando a Dios el otro escéptico es el famoso apóstol Tomás aquel que dijo si no meto el dedo en el agujero de los clavos si no meto la mano en su costado no creo ese era escéptico como trató Cristo a este otro escéptico lo agarró a escobazos y le dijo pedazo de ingrato alárguese de aquí no se le manifestó y le dijo aquí están mis manos aquí está mi costado ¿por qué? porque Tomás no era una persona empecinada lo mismo que en el caso de Natanael que fue lo que hizo Natanael terminó confesando la gloria de Cristo y que hizo Tomás que dijo Tomás que dijo Tomás o sea que el escepticismo no es problema usted puede ser todo lo crítico yo soy crítico a mí no me viene aquí con cualquier curita que trajeron voy a un cura soy crítico un tipo crítico pues usted puede ser crítico todo lo crítico que sea pero le invito a que desde su capacidad crítica cierto y su condición crítica porque usted no sabe si su condición ya es bien crítica y está a punto de morirse desde su postura crítica le invito a que usted se abra a la verdad así nos salva a Cristo sigamos sigamos Dios mío tercera cadena la tercera cadena se llama el prejuicio el prejuicio es una especie de pereza de conocer porque ya conozco pereza de conocer el prejuicio consiste en ponerle etiquetas a las personas ser ágil en ponerle etiquetas a las personas entonces bueno va a hablar una mujer ay eso las mujeres son todo sentimentalismo todo emoción que se espera que diga una mujer va a hablar va a hablar un país ahora estos países verán todo lo que va a salir y el tipo aquí nos va a pretender dos o tres vueltas el prejuicio es el diabólico arte de no escuchar eso es es no escuchar es no abrirse a lo que dice la otra persona es muy posible que esa persona que tú no quieres escuchar porque la has descalificado antes de que abra la boca por su raza o por su condición social o por su sexo o por su formación esa persona que tú no quieres escuchar también tiene algo que decir santo Tomás de Tierra nos ayuda a superar el prejuicio con una frase muy bella que tiene esa frase que incluso me la aprendí en el original latino dice Veritas Agopum Kedicatur Espíritu Santo es que se traduce la verdad no importa quien la diga viene del Espíritu Santo entonces hay que vencer el prejuicio hay que vencer el prejuicio por la alineación política que uno tiene por el tipo de formación moral que uno tiene por las preferencias económicas que uno tiene por muchas otras razones uno fácilmente asigna etiquetas y pone prejuicios o tiene prejuicios que supuestamente le autorizan para no tener que pensar para no tener que juzgar es que es muy cómodo decir cosas como mire realmente todos los de esa zona todos son unos perezosos o sea ya no tengo que pensar porque ya sé que todos son perezosos todas las mujeres son así todos los hombres son así hombre tenía que ser todos los hombres son así eso es cómodo cómodo pero es irresponsable santo tomás de aquí no nos pone en la ruta de vencer esa comodidad tienes que preguntarte por el contenido y no solamente prejuzgar por el continente continente es lo que contiene contenido es lo que está adentro entonces no te quedes mirando solamente el continente es impresionante ver como muchas personas se pasan la vida entera despreciando la opinión de los jóvenes porque son jóvenes un joven que va a saber he conocido he conocido casos y esa es la historia del machismo la triste historia del machismo es esa yo soy el que sé porque porque yo soy el hombre en cambio ella que ella es la mujer la mujer no sabe porque es mujer yo sí sé porque soy hombre eso es estúpido no hay ninguna palabra suave para indicar ese comportamiento es estúpido punto esa manera de pensar es tonta muchas veces las mejores ideas pueden venir de donde tú no esperas de hecho Dios nos hizo tan distintos y tan complementarios entre hombre y mujer que con mucha frecuencia el hombre que sabe escuchar a su esposa es el hombre que toma las mejores decisiones también tienen los negocios porque las mujeres ven cosas que nosotros los hombres no vemos y los ejemplos son fáciles de encontrar en muchos negocios el hombre ya se sitúa en la meta lo que voy a ganar y todo lo que voy a conseguir y el éxito que voy a tener la mujer que no tiene quizás ese mismo tipo de codicia y que no tiene ese afán de éxito personal tiene el corazón un poco más libre para evaluar otros factores como por ejemplo no me gusta ese socio que tienes no me gusta ese ay pues si a ti no te gusta nadie si fuera una socia peor no te gusta nadie todo lo que yo hago es malo y todo lo del pobre es robado quejate si quieres pero no me gusta ese señor ese señor esconde la mirada ese señor cambia de historia cada vez cada vez que te describe el negocio lo cambia no me gusta él está ocultando cosas de su pasado él no quiere que sepamos donde vive no me gusta y este hombre este varón macho macho como el solo en un acto de lucidez dice y que tal que ella tenga razón porque ese es un acto de lucidez oír a la mujer es un acto de lucidez y que tal que ella tenga razón voy a averiguar un poco más voy a averiguar un poco más oiga consígame una copia secretaria consígame una copia de la tarjeta profesional del socio pues estuve averiguando y resulta que fue cancelada por una denuncia penal hace no sé cuánto tiempo en qué problema me estaba metiendo yo como nos ayuda a Cristo a vencer los prejuicios Cristo ayuda a los evangelios a vencer prejuicios de muchos modos pero el que más me gusta será por la labor de magisterio y de predicación que tengo son los ejemplos que da Cristo más de una ocasión Cristo toma a ese tipo de personas a las que todo el mundo desprecia y detesta y las pone de protagonistas de sus historias el ejemplo más impactante es este que nos ha repetido muchas veces el Papa Francisco se acuerda que hay una parábola que se llama del buen samaritano y en la parábola del buen samaritano el protagonista es el samaritano y a quien le dice la parábola a Cristo a los judíos y los judíos detestaban a los samaritanos y consideraban que todo samaritano era un hereje y consideraban que los samaritanos habían perdido la fe por lo menos nueve siglos antes y Cristo pone de protagonista de la historia a un samaritano eso se llama vencer prejuicios ah, que tal eso la gente que más detestaban los judíos y para que quede clara la enseñanza mira lo que dice Cristo pasó por aquel camino primero quien pasó un sacerdote que hizo el sacerdote dio un rodeo y siguió derecho luego pasó un levita algo así como un sacerdote de menor rango que hizo el levita dio otro rodeo es decir es decir de esos dos no se hacía un caldo no sirvieron para nada para nada mucho ropaje mucha teología mucho estudio mucha rezadera y sin embargo siguieron derechos quien es el protagonista y el héroe un samaritano así es como Cristo vence los prejuicios cuando estaban regañando a los niños que dice Cristo espere, espere un momentico tráigame un niño tráigame un niño dejad que los niños vengan a mí pero callados claro cuarta cuarta cadena cuarta cadena la novelería la curiosidad la curiosidad mató al gato dice el refrán y otro agregó pero murió sabiendo la curiosidad la curiosidad la curiosidad santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino nos dice que el afán de estar averiguando novelerías y el afán de estarse metiendo en vidas ajenas es enemigo de la verdad ¿por qué? porque el que está averiguando chismes y novelerías y metiéndose en vidas ajenas finalmente no sabe ni que es verdad ni que es mentira por eso el chisme típico empieza con estas palabras y te lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto o sea o sea que ya ese secreto hasta donde va no se sabe ¿ven? entonces hay que tener cuidado con la curiosidad la curiosidad es terrible la curiosidad hace que uno le baje enormemente la calidad a la búsqueda de la verdad y la razón es esta lo más difícil de conocer según Jeremías capítulo 17 es el corazón humano es donde uno más se equivoca y el chismoso y el curioso y el novelero andan metidos en eso donde muy poca certeza puede haber así no va a funcionar muchas veces del corazón humano solo puede juzgar Dios así lo dice el profeta Jeremías ¿quién entenderá el corazón humano? y responde yo el Señor sondeo el corazón penetro las entrañas entonces por decirlo menos la curiosidad de estarse metiendo en vidas ajenas por decirlo menos es una pérdida de tiempo porque no vas a poder llegar a una certeza última sobre quién es esa otra persona porque el único que conoce realmente toda la historia con todos los agravantes y todos los atenuantes es Dios claro uno tiene claridad de ciertas cosas uno sabe ciertas cosas si yo veo que una persona está robando en su empresa está maquinando cosas está cambiando la contabilidad yo sé que ese es un delito pero llegar a la verdad última sobre esa persona y qué va a pasar con esa persona en la eternidad solamente Dios entonces la curiosidad la chismografía el afán de novedad es una cadena terrible y eso se convierte en un vicio tremendo un vicio que se manifiesta en que la persona le empieza a temblar un dedo antes con los teléfonos antiguos era este dedo el que le temblaba porque necesitaba marcarle a la amiga para contarle chisme fresco entonces le temblaba le temblaba el dedo ahora con los nuevos teléfonos la enfermedad ha cambiado ahora le tiembla el pulgar pero sigue siendo la misma tembladera tiene que contar tiene que contar qué hago qué hago me voy a explotar me voy a explotar eso es una enfermedad señorita señora se va a morir de vieja chismosa bueno sigamos quinta cadena el cientificismo el cientificismo por favor buscar la palabra cientificismo en la página fraynelson.com que es mi página web está al servicio de todos ustedes cientificismo usted puede buscar en la página de entrada o en la página del blog tengo una buena colección de artículos sobre este tema que es el cientificismo es la pretensión de que toda la verdad se obtiene únicamente por el camino de la ciencia ese es el cientificismo es decir que no hay otra manera de conocer la verdad que no sea la ciencia ese es el cientificismo el cientificismo está muy metido en las universidades no puedo extenderme aquí porque no es nuestro tema principal pero está muy metido en las universidades es típica la actitud pedante presuntuosa como decimos en Colombia sobrada el profesor universitario si ustedes creen por allá en esas bobadas el sagrado corazón y la virgen y si la virgen fue virgen allá ustedes yo vengo aquí con la ciencia pura y dura y los muchachos y las muchachitas que no tienen una buena formación filosófica y científica allá asustados allá en sus sillitas asustados además como ahora todos son delgados y apenas calientan la mitad del puesto en mi época por lo menos uno calentaba el puesto entero pero ahora una manada ahí de medio puesto ahí asustados con el profesor el tiempo no nos da de ninguna manera para estudiar este tema aquí pero si hay algo muy cierto fíjate que la Biblia nos dice a través de San Pablo la ciencia hincha ahora me van a decir el científico la ciencia la ciencia la ciencia ya le puede explicar a usted a su novia lo que pasa es que yo soy científico mira a lo que se refiere San Pablo es a que uno se vuelve presuntuoso y uno se vuelve orgulloso los verdaderos sabios son gente como Sócrates gente como Agustín San Agustín gente como Newton les voy a recordar tres frases de estos grandes intelectos de la historia de la humanidad y aquí lo que dijo Sócrates Sócrates fue a visitar el oráculo de Delfos el oráculo más famoso del mundo pagano Sócrates fue al oráculo de Delfos y el oráculo dijo lo siguiente no hay nadie más sabio que Sócrates en el mundo entero wow eso daba para el máximo de soberbia pero Sócrates dijo eso no puede ser cierto eso no puede ser cierto yo no puedo ser la persona que más sé yo no puedo ser el más sabio pero se quedó reflexionando sobre esa frase hasta que le llegó como una inspiración Sócrates habla en su biografía habla o en sus testimonios que consideramos autobiográficos él habla mucho de especies de inspiraciones que él tenía y eso que era una persona pagana él decía que un espíritu como que le hablaba yo digo un hombre como esos que hubiera conocido a Cristo pero en fin entonces Sócrates dice que una especie de inspiración que le llegó fue yo no es que tenga demasiados conocimientos pero yo por lo menos sé que no sé los demás creen que saben yo por lo menos sé que no sé y saber que uno no sabe eso ya es una gran conquista esa es la frase de Sócrates fíjate la humildad de los verdaderos sabios para que vaya viendo usted cuando le resulte ese profesor universitario sobrador ese que llega allá y dice bueno y entonces aquí qué a ver aquí cuándo creen porque son blasfemos no de una vez se meten con la eucaristía con la virginidad de María con todo este tipo de cosas los verdaderos sabios son como Sócrates algo parecido dijo San Agustín San Agustín uno de los intelectos más privilegiados vivió a finales del siglo IV comienzos del siglo V de nuestra era murió en el año 430 San Agustín hace más de 1500 vamos para 1600 años he aquí la frase de San Agustín ay de mí ni siquiera sé cuánto ignoro qué humildad esos son los sabios eso sí el problema está en que una persona lee dos libros y ya es experto sobre todo en este país en este país cualquier persona hizo un diplomado por correspondencia faltó tres veces le regalaron el cartón pero ya ya es experto ya yo sé ya llega y humilla y pisa duro ay este país Dios mío bueno qué dice San Agustín ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro Isaac Newton era una persona bastante validosa pero a Newton no le daba la soberbia no se le subía la soberbia cuando se trataba de temas de ciencia escribió las siguientes palabras según un cierto relato ustedes saben que todo eso es discutido no sé cómo me verá la posteridad pero yo me veo como un niño que ha caminado por la playa y se ha entretenido encontrando una concha o un caracol mientras el océano entero de la verdad está a sus plantas los verdaderos sabios son humildes pero un poquito de ciencia a veces hace a la gente soberbia por eso San Pablo advierte que la ciencia hincha firma Nelson el científico bueno presunción parecido otra cadena del intelecto de la inteligencia es la presunción eso creerse demasiado no sólo por la ciencia sino también otros por la filosofía otros es por la experiencia ustedes no han tenido en su familia esa gente que todo es la experiencia usted no sabe nada sabe nada yo sí tengo experiencia entonces a veces la persona se apoya en la experiencia que ha tenido a veces se apoyan los títulos que ha conseguido a veces se apoyan los cargos que ha tenido todos regalados pero se apoyan eso entonces la presunción nos hace enemigos de la verdad porque el único camino hacia la verdad es la humildad que nos enseña la biblia sobre la presunción nos dice san pablo que tienes que no haya recibido que tengo inteligencia regalo hermano regalo que tuve oportunidad de educarme eso quien se lo dio su familia su papá su mamá que tienes que no haya recibido pasemos a la séptima que me interesa mucho enemiga y cadena de la verdad es la superficialidad la superficialidad de la de aquellas personas que están siempre pensando en las cosas vanas que viven perpetuamente ausentes de sí mismos por eso dice san agustín estas palabras poéticas que me aprendí de memoria cuando me dijeron vas a ir a la asociación Jesús en ti confío bueno ya me la sabía de un poquito antes son también de san agustín dice este hombre tú estabas hablándole a Dios tú estabas dentro de mí pero yo estaba afuera oiga esa profundidad señor tú estabas dentro de mí siempre siempre estuviste dentro de mí pero yo estaba afuera y de forma como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían la superficialidad es el vivir perpetuamente distraídos en el mundo del deporte en el mundo de la moda en el mundo de la política en el mundo del juego en el mundo de lo que sea vivir distraídos la vanidad la política el deporte el arte pueden adueñarse de nuestros corazones pueden poseernos hay que tener mucho cuidado con eso la biblia nos cuenta la historia triste de una muchacha decapitada yo la llamo la decapitada ¿cuál es la decapitada? la decapitada es la hija de Herodías ustedes se acuerdan que en el cumpleaños de Herodes danzó una muchacha ¿por qué la llamo la decapitada? porque ella tenía cuerpo pero no tenía no tenía cabeza no tenía cabeza entonces cuando le pregunta cuando Herodes le dice te voy a dar lo que sea hasta la mitad de mi reino como ella cuerpo si tenía creo que fue de las primeras que se hizo liposucción como ella cuerpo si tenía pero no tenía cabeza por eso la llamo la decapitada tuvo que tomar prestada la cabeza de la mamá y la mamá era lo contrario la mamá si tenía cabeza una cabeza picha perversa montado sobre un cuerpo que no describiré entonces esa muchachita la decapitada es el ejemplo de en donde termina la gente superficial son juguetes de otros otros los manejarán y por eso es muy importante como en este país hay tanta gente bonita y como hay tanta raza bonita Dios mío en este Santander es muy importante que las bonitas sobre todo las bonitas se den cuenta que si van a vivir solamente para su cuerpo y para su belleza serán hijas de la decapitada entonces piensen muchachitas piensen si quieren vivir como decapitadas piensen piensen a quien le van a entregar su cabeza porque Juan Bautista fue decapitado y murió pero esta otra vivía decapitada no tenía cabeza no tenía criterio porque era superficial porque solo vivía para el baile porque solo vivía para la vanidad cuidado con eso por último la última cadena que debemos mencionar es la opinión pública donde lo denuncia la Biblia Efesios capítulo 4 no se cansen de tomar apuntes yo no me canso de predicar usted no me cansa de tomar apuntes Efesios capítulo 4 que dicen que no seamos como niños llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina la opinión pública que ahora todas mis compañeras son bisexuales bueno yo también seré bisexual entonces es decir con la opinión pública que todas ahora están con novio lleno de plata novios casados eso se llama adulterio todas todas están con novio adultero ah pues entonces yo también el lema de quienes viven de la opinión pública es entonces yo también que nos enseña Jesucristo yo he vencido al mundo que nos enseña Jesucristo a través del apóstol San Juan en su primera carta no améis al mundo ni lo que hay en el mundo porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de los ojos la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida agarrea contra Dios que nos enseñan los santos como por ejemplo la muy querida Catalina de Siena que nos enseña que el mundo es como un río que todo lo va arrastrando pero que Dios nos ha dado puente en la persona de su hijo Jesucristo que nos enseña San Juan Pablo segundo numerosamente citado en esta casa de oración que nos enseña que aprendamos que aprendamos a vivir contra corriente quedémonos con esa frase última de Jesús Juan capítulo 16 último versículo del capítulo 16 de San Juan yo he vencido yo he vencido al mundo hermanos démosle permiso a Dios de que libere nuestra inteligencia démosle permiso a Dios de que nos quite estas cadenas yo nombré ocho seguramente hay más entregale tus cadenas al Señor siente su poder siente que Él te quiere humilde y te quiere crítico y te quiere libre para encontrar tu verdadero rostro tal vez tú no has encontrado tu rostro te has puesto tantas máscaras que tú mismo no sabes quien eres dale la oportunidad a Cristo de que te revele tu verdadero ser y tu verdadera vocación a Él sea la gloria y el poder por los siglos Amén